¿Sabes por qué muchas veces dibujas ojos y sentís que te quedan raros, que no se ven naturales? Porque no estás teniendo en cuenta la perspectiva, lo que pasa cuando el ojo gira hacia los lados. Te lo voy a explicar mejor con lápiz y papel. Te doy un ejemplo, mirá, hice estos tres dibujos. El primero es el ojo mirando de frente, el segundo es mirando hacia la derecha, mirá lo que pasa con el iris. ¿Te das cuenta? Se ve como un círculo el iris. Mirá acá en este, acá lo hice ovalado. Por la perspectiva, al girar el ojo, mirá lo que pasa con el iris y la pupila. No quedan como un círculo, ya se ve como un óvalo. Eso lo tenés que tener en cuenta y tus dibujos van a cambiar un montón. Espero que te haya sido útil, nos vemos en el próximo video. Bye.